En el día de hoy voy a reseñar la película La Llorona de una película guatemalteca creo que es lo que tengo entendido en la que hablará sobre que un general por accidente, bueno no por accidente sino él sabe de los homicidios que ha pasado en Guatemala y pues lo declaran culpable y de repente comienza a alucinar cosas extrañas y piensa que La Llorona va a ir por él y esta familia tendrá que cuidarlo y a la vez tendrá que estar protegida por todo lo que está pasando en la ciudad En sí iba a ser una investigación un poquito más, sacar imágenes y todo eso pero parece que La Llorona se robó todo el internet y pues no hay muchas cosas que poner de esta película Tengo que decir que es una película que me impresionó mucho porque tenía la expectativa de que fuera una película mala aunque sabía que estaba siendo muy respetada por los críticos y por varios, ¿cómo se puede decir? festivales de cine en todo el mundo y tengo que decir que esta película me gustó mucho tengo que decir algunas cosas malas ahorita en que el ritmo de la película es muy pero muy lento realmente es muy lento no me puede creer que estaba viendo esta película porque es una película de una hora y media pero pasa como si fueran tres horas, o sea, sí tiene material para contar la historia me encanta cómo hace la mitología de La Llorona, cómo la modifican para poner el amor en la actualidad pero sí se está un poquito lenta y hubo momentos que me estaba durmiendo un poquito y tengo que decir que a lo mejor para las personas tengan la expectativa que van a ver mucho de La Llorona voy a decirles que no, no vayan con esa confianza les digo, no es mala, pero obviamente va a haber gente que va a querer ver La Llorona y pues se va a decepcionar bastante tengo que decir dentro de lo bueno es que me gustó la forma que la pusieran en la actualidad como si fuera en el caso del Hombre Invisible que tuvimos en este año de Brunhaus y que próximamente lo vamos a tener con el Hombre Lobo con el mismo director del Hombre Invisible porque me gusta que lo utilicen con todo esto que está pasando en los asesinatos los secuestros, la corrupción en un país y más en la parte femenina y eso personalmente me gustó mucho porque refleja demasiado y alimenta demasiado a la mitología de La Llorona junto a eso me gustó de que de vez de que apareciera La Llorona dejaran como que cimientos de las gotas de agua las figuras, los reflejos o cosas así de que tú como espectador estás atento a lo que va a pasar no es como de que de la nada va a salir La Llorona como en la película de La Maldición de La Llorona no, o sea, tiene su tiempo va construyendo y te están contando la historia de La Llorona a la vez que te está contando la demencia de este general que me gustó porque por momentos juegan con esto algo psicológico no voy a decir que tenga esas imágenes feas, tan feas no, o sea, es un poquito como que se queda la cámara ahí fija, un reflejo, cosas así y tú estás, ay no mames, uy, pero no, o sea, sí es un poquito como que ok, no nos vamos a poner acá para asustar a la gente ni nada de eso sino aquí venimos a contar una historia junto a los mensajes y junto a, ¿cómo se dice? los diálogos me gustaron mucho sí se puede sentir un poquito pues para algunos aburrido pero es muy interesante la manera que exploran estos temas junto a la corrupción porque la corrupción es un elemento muy clave para esta película lo único que lo voy a decir no lo voy a decir qué es lo que pasa y malditos carros porque tienen que pasar ahorita pero luego continuando con todo esto me gustó mucho las actuaciones sinceramente las actuaciones son muy buenas de todos los actores no me sé ningún nombre de ningún actor perdón, de gente de Guatemala también tengo que decir de que me gustó mucho cómo van introduciendo un personaje que es como la nueva sirvienta o lo que sea y se nota bastante cómo va jugando y cómo va cambiando la película y cómo va construyendo sus cosas eso es algo que me interesó y tengo que decir que el final en lo personal se me va a hacer como que algo muy traumático porque es muy fuerte o sea, sí tengo que decir que la última parte es muy fuerte de la película porque no te puedes creer que es lo que está pasando pero bueno en conclusión La Llorona de Guatemala lo tengo que decir La Llorona de Guatemala una película de Guatemala es mucho mejor que La Maldición de la Llorona La Maldición de la Llorona es un asco de película si no la han visto no la miren y hasta aunque no sea la historia que yo estaba pensando que me van a contar es una muy buena manera de reimaginar esta leyenda si se puede decidir de la Llorona y hacer de que el espectador mire cosas nuevas y no se vaya con los sustos ni nada de eso yo en lo personal le voy a dar un 8.8 de 10 me hubiera gustado que no fuera tan lenta pero bueno ya saben que hacer si les gustó dale like si no les gustó dale dislike comenten si les gustó el video y ya saben que hacer suscríbanse y activan el campanita para no perderse más videos chao chau chau